Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, ya nuestro primer programa oficial del 2021. En este formato hemos vuelto al formato de media hora. Nobleza obliga a aclararlo. Hace un par de martes ya empezábamos a trabajar con este formato. En las últimas semanas lo habrán visto, pero ahora ya oficialmente es nuestro primer programa. Como todos los programas de Cartago, nos empuja la coyuntura. Cuando queremos más o menos organizar algo, se nos aparece el famoso dicho mexicano que dice que querés escuchar reír a Dios, haces planes. Entonces, bueno, acá están los planes, nos empuja la realidad. Y hoy en una Neuquén que está con una efervescencia social muy fuerte, el conflicto docente que hace horas acaba de finalizar, no la problemática, obviamente. Y lo que nosotros estuvimos trabajando mucho el año pasado era la cuestión de la situación en los barrios. Así que, bueno, de hecho, Sole, habíamos arrancado con ustedes. Sí. Pero por abril, ¿no? Por abril, más o menos. Que hoy, si nosotros tuviéramos que hacer un repaso de cómo estamos. Bueno, entre el año de pandemia, que no ha terminado, pero digamos de esos momentos tan duros que vivimos de aislamiento, y bueno, esa cuestión de que cada vez hay más gente en el merendero. Justo hoy estuvimos trabajando que estaban poniendo el piso, pero claro, el tema es que van cada vez más nenes. ¿Qué nos podés contar? Sí, mirá, la situación ya vamos a cumplir un año, un año que tuvimos que forzarnos a abrir el merendero ahí en el 7 de mayo. Bueno, como todos saben, nosotros éramos clases de apoyo, empezamos con el merendero. Claro, en realidad era una clase, era para... Era clase de apoyo, habíamos empezado con los primeros secundarios, y bueno, nos forzó la situación, la situación económica de las familias, nosotros trabajamos en el centro del 7 de mayo, uno de los barrios populares más grandes, y donde la gran mayoría trabaja de las ferias populares. La verdad que la situación de cada familia es bastante complicada, ya pasó un año de pandemia, y la falta de laburo, las cosas que aumentan, sobre todo siempre, siempre lo que remarcamos es que para ser pobre tenés que tener mucha más plata que cualquier otro vecino y vecina, porque tenés que contar con la leña, con el gas, para poder subsistir. La verdad que la situación está bastante complicada, es un año que ha pasado de pandemia, y se nos han agregado muchísimas familias, sobre todo hay algo que nosotros destacamos, es que al merendero van muchos padres, siempre el laburo es de los nenes, o el hilo al merendero es de los nenes y de las madres, en este caso van muchos padres, muchos padres a buscar la merienda después de que salen de su changa, después de que salen de su laburo. ¿Ese fenómeno lo notaron ustedes ya en pandemia? Sí, sí, en realidad hace ya un par de meses, nosotros, bueno, desde que arrancamos, la verdad que cerramos solamente una semana, porque la situación nos obligaba a mantenerlo abierto, sabemos que los pibes, estén o no, están haciendo fila a las 3 menos 10 de la tarde, fuera del merendero, entonces no los podemos dejar sin su merienda, sobre todo por algo que yo siempre le digo a las pibas y a los pibes que laburan con nosotros, es que nosotros venimos de ahí, nosotros venimos de andar dando vueltas en comedores y merenderos, y sabemos lo que es cuando no tenés para llevar la merienda a tu casa, entonces con el laburo ese, pensando en nuestros pibes y en nuestra familia, en nuestros adultos mayores que van, de tener todos los días algo diferente, al esfuerzo, al esfuerzo de las compañeras y los compañeros, porque la verdad que si bien es como todo, yo sé que pasó un año de pandemia, yo sé que a todos se nos ha dificultado la situación, pero como de primera era como que todos querían ayudar a un comedor y un merendero, y ahora, si bien uno lo entiende por la situación económica que estamos pasando todos, ha bajado muchísimo, muchísimo el tema este de las donaciones, de las cosas, así que esto es, la gran mayoría es esfuerzo de las compañeras y los compañeros que todos los días cocinan para llevarle algo rico a los pibes y a las pibas que van al merendero. Seguimos con las mismas dificultades de provincia, y peor, nosotros ya le hemos demostrado que aún ha aumentado la cantidad de pibes y pibas que van, y la verdad que nos han bajado muchísimo las cosas, por ejemplo, nos dan leche descremada, que leche descremada para nosotros, para los pibes no nos sirve, las tenemos que mezclar sí o sí con otra leche. Contanos de eso. La verdad que es cada vez menos... La pregunta puede parecer insultante, pero es importante que se sepa, porque hay como una desfachatez a veces las funcionarias o los funcionarios que insisten en que está todo bien y que se está mejorando. No, no, la verdad que esto es totalmente mentira, nosotros nos siguen dando 7 kilos de pan desde ya hace un par de meses, y lo hemos hecho en reclamos, el pan viene en muy malas condiciones, viene de días anteriores, hasta han venido con bichos, nosotros la verdad que cuando las compañeras y los compañeros llevan las cosas para repartir a los nenes y a las nenas, siempre les dije que la constancia que nosotros tenemos es que es como para nuestros pibes. El pan te ha llegado con bichos. Sí, 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 no. Y mandan 7 kilos de pan para cuántos nenes. Y nosotros tenemos casi 400 ahora, casi 400 pibes y pibas y familias, adultos mayores que van a retirar la merienda. Y contame lo de la leche descremada, ¿por qué no sirve? Mirá, la leche descremada porque no le da muchos nutrientes a los pibes y a las pibas, nosotros tenemos que buscar otra leche para por lo menos mezclarla, porque si no queda muy aguada nosotros en esto de que los pibes estén sobre todo bien nutridos, sobre todo los pibes necesitan tomar leche, nosotros tenemos dos días a la semana que sí o sí damos leche. Después sí, te podemos dar té mate cocido, pero dos días a la semana mínimamente le tenemos que dar leche a los pibes para que estén bien nutridos. La leche descremada parece más agua que otra cosa, entonces nosotros nos tenemos que rebuscar para ponerle otra clase de leche, para mezclarla y para que tenga gusto, porque no es que vos le vas a dar cualquier cosa a los chicos. O sea, eso es algo que siempre se denigra. O sea, suponete, no sé quién estará a cargo, pero digamos, la persona que decide mandarte leche descremada, no es que no lo sabía o que se le escapó o que fue una vez que pasó. No, no, esto lo saben, lo saben los que están llegando a merenderos, saben que están llegando cada vez menos, nosotros hemos hecho la presentación. O sea, la relación con provincia cada vez está peor. Cada vez está peor. La verdad que no... Nos han dicho que nos tienen que ir a ver el merendero, se lo hemos propuesto un montón de veces, nosotros de hecho no cerramos feriados, tenemos abierto de lunes a viernes, saben los horarios, no nos han ido a visitar, que también con eso se puede verificar un montón de cosas. La verdad que cada vez es mucho menos lo que nos llega, vos fijate que a nosotros nos dan cada 15 días, para que tengan una proporción de lo que te da provincia, cada 15 días te dan 23 kilos de leche. Nosotros en un día te ocupamos 16 kilos. Si es descremada, si no tenés otra para mezclarla, tenés que ocupar mucho más. Entonces, la verdad que es una burla siempre, con la clase baja, siempre denigrando a los pibes y a las pibas. Eso se comprueba abiertamente, ¿no? Cuando te lo mandan el pan con bicho. Se comprueba abiertamente. O sea, es un tema que no les importa. O sea, nosotros, y lo contratamos claramente todo el tiempo, nosotros tenemos una... Cuando cada grupo y cada grupo lleva las cosas, tenemos una compañera que verifica que las cosas estén en buen estado, que las cosas que hacen los grupos no estén pasadas de aceite. Digo, tenemos tantos funcionarios que se pueden encargar de esas cosas. Aparte, ya hace un tiempo para acá, ni siquiera te llevan las cosas a merendero, las tenés que ir a buscar. Eso te conlleva tener un medio de transporte. La verdad que es una... O sea, que con toda la plata que se ahorraron, por ejemplo, en pandemia, con el tema del mantenimiento de escuelas, no sé, estoy haciendo... Sí, sí, con un montón de cosas que se ahorraron. Con un montón de cosas que se ahorraron. Ahora cada vez mandan menos. Ahora cada vez mandan menos. Olvídate que te van a mandar algo de limpieza. Nosotros, cuando empezó la pandemia, nos mandaron jabón blanco, 16 panes de jabón blanco, 2 litros de lavandina, y 2 botellitas de alcohol, y fue todo lo que nos mandaron. O sea, nosotros, aparte, como organización, tendríamos que cuidar a las compañeras y a los compañeros que están laburando ahí, a los chicos, y aparte darles la merienda, que es un gran rol que tienen las organizaciones sociales en general, y que el gobierno de la provincia no lo ve o no lo quiere ver porque a ellos no les conviene. La verdad que siempre nos dicen negros, piqueteros, portapuente, pero no se dan cuenta del gran trabajo que hacen las organizaciones sociales en los barrios, en un montón, no solamente en un comedor y un merendero. Y aparte, yo no sé si no hubiera estallado, si no hubieran estado las organizaciones. Es que es claramente, o sea, las organizaciones sociales cumplen un gran rol social tan grande en la contención de violencia de género, en la contención de programas sociales, en la contención de trabajos para las compañeras y los compañeros en los propios barrios, en las propias casas. Nosotros estamos haciendo, bajo un programa de Nación, tres núcleos húmedos para compañeras madres solteras, que son cosas que el Estado provisional nos tendría que garantizar el preocuparte cuando está lloviendo. Nosotros siempre decimos, cuando llueve, todos piensan en torta frita nosotros pensamos en cómo la está pasando la compañera y el compañero. Porque sabemos que seguramente la casa se le llovió, seguramente que no tiene gas, porque obviamente todos los años tenemos el mismo problema con los camiones garraferos. Ayer que hizo frío, ya nos empezamos a preocupar. Si llega a llover, a ver cómo tener que salir a contener esta situación. La falta de laburo, la guita, las cosas que aumentan. Y encima ahora, el comienzo de clases, que bueno, en el oeste está bastante renegado porque son las escuelas más denigradas. Las más rotas, las más abandonadas. Si bien, aparte no es por el año de pandemia. Las escuelas vienen abandonadas hace muchísimo tiempo. Con la pandemia se agravó, pero vienen abandonadas hace muchísimo tiempo. Y ahora pensando en que si los pibes vuelvan a clase, los kits escolares o el complemento escolar que tengan los pibes es carísimo. No, solamente un guardapolvo en Neuquén ya está a más de 3.000 pesos. Sí. Me imagino. ¿Querés que hacemos un corte? Dale. Nosotros estamos grabando, como ustedes ven, en los barrios de Neuquén. Vamos a ir a un corte y seguimos. Acuérdense que estas emisiones nosotros después las subimos, obviamente, a nuestras redes. Pero arrancamos ya el 2021 y parece que estamos haciendo el mismo programa del 2020, más o menos. Seguimos con Soli y obviamente un repaso de lo que fueron las jornadas de protestas nacionales que también se vieron en Neuquén y en Ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!